Este fin de semana se llevó a cabo en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche una consulta para revisar la opinión de, y aquí vienen las comillas, pueblos indígenas de estos estados. Es decir, no se trató de una consulta abierta a toda la población de estos estados, sino una consulta en pueblos indígenas de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche algunos por donde va a pasar, otros simplemente por tener condición de pueblos indígenas, el trazo del Tren Maya. Este proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se pretende se construir en cuatro años, 1500 kilómetros de vía férrea que abrazan la península de Yucatán, desde Palenque, Chiapas, hasta Escárcega, Calakmul, Bacalar, Cancún, Yucatán y de nuevo Campeche, por la parte norte, hasta volver a conectar a Palenque. Esa es la ruta. Bueno, la Secretaría de Gobernación ha reportado en un comunicado que integrantes de pueblos indígenas de estos estados que ya les comenté se manifestaron en favor del proyecto de desarrollo del Tren Maya e hicieron propuestas para ser incluidos en su implementación a través de estas asambleas regionales consultivas que se realizaron en días pasados en diferentes zonas de la península de Yucatán. Escuchamos el reporte que se dio esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional sobre los números, porcentajes, participantes, etc. ...participativo para escuchar a todos los habitantes mayores de edad que estuvieran interesados en emitir su opinión por donde pasa el trazo de este tren. Estamos hablando de 84 municipios, que son nueve municipios en Campeche, cuatro en Chiapas, diez en Quintana Roo, tres en Tabasco y 58 en Yucatán. En esos 84 municipios se previó que se establecieran 269 mesas y esas 269 mesas estuvieron abiertas de 8 de la mañana a 18 horas. Fue una jornada muy positiva, trascendió en paz, no hubo ningún tipo de incidente, hubo mucho entusiasmo de parte de las poblaciones de estos cinco estados. Se previó una mesa por cada 7 mil 500 habitantes mayores a 18 años que pudieran desde luego votar y mostrar su credencial de elector, que era el requisito para poder emitir su opinión. Y también se puso una mesa en aquellas poblaciones que tuvieran menos de 7 mil 500 habitantes mayores a 18 años para que pudieran votar. Se utilizó también tinta indeleble y hubo nada más un municipio en Yucatán en donde había dos mesas contiguas, pero por la afluencia se determinó que solamente se requería una, que fue en el caso de Chichimilpa. En ese caso, únicamente se montó una de las mesas. Y los resultados los tenemos aquí a la vista, como podrán ustedes ver, de las 268 mesas que al final se montaron, eliminando esta última que les comenté, tenemos que 93 mil 142 mexicanos votaron por el sí. Esto es el 92.3 por ciento. Y por el no, 7 mil 500. Bueno, ¿qué quiere decir? Pues entonces, pues lo que quiere decir es que para el gobierno, igual como sucedió con el aeropuerto de Santa Lucía o el aeropuerto Felipe Ángeles aquí en el Estado de México, para el gobierno federal está cubierta este requisito, digamos, o este compromiso, no requisito, este compromiso social de hacer una consulta que para el gobierno, para los fines del gobierno ha sido amplia. Se le ha preguntado a quién se le tenía que preguntar, se han hecho las preguntas correctas, se ha llevado a cabo un proceso, pues este ejemplar, democrático, ha dicho el presidente esta mañana, y punto, va el tren maya, pues va porque va. Esta mañana también el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, habló sobre esta otra parte que está ahí en el ambiente, déjeme ponerlo de esta manera, está flotando en el ambiente esta posibilidad de que en el futuro pudiera esta obra enfrentar, pues resistencias, ¿no?, de ciertos grupos, no solamente indígenas o también indígenas, pero de conservadores ambientalistas y de otras comunidades indígenas que simpatizan con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que desde Chiapas han dicho, esa obra no va, porque así es como lo han dicho, ¿sí? Esta mañana se le consulta a Adelfo Regino, que es el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, sobre qué onda, pues, qué pasa con los zapatistas, esto fue lo que dijo. Y desde luego también tienen sus planteamientos en materia de desarrollo, en materia de infraestructura, este, el tema de la conservación del medio ambiente, este, el fortalecimiento de su cultura y su identidad, son algunos de los aspectos que se han plasmado en las actas que hoy hemos entregado. Y bueno, desde esta perspectiva, pues, se están escuchando todas las voces y todas las opiniones. Muchas gracias. ¿Ya no se va a oponer el Ejército Zapatista? ¿Perdón? ¿Ya no se va a oponer el Ejército Zapatista? Pues, nosotros, este, respetamos, repito, todas las voces, todas las opiniones. Hay un reconocimiento especial a la voz de, de, este, los zapatistas. Sin embargo, en este proceso, lo que se ha definido es escuchar la voz de nuestras comunidades a través de sus propias autoridades e instituciones. Bueno, pues, ahí están las voces oficiales, dando cuenta de los números, de datos generales sobre la, sobre esta consulta. Esta mañana, el presidente López Obrador dice que en enero inician las primeras licitaciones del Tren Maya. Dijo también que ya tienen presupuesto disponible. Es una obra que va a hacer el gobierno con recursos, dijo el presidente, básicamente de lo que se utilizaba para ProMéxico, que era para promover los destinos turísticos de todo el país. Básicamente, dijo el presidente, dinero que se gastaba en publicidad, así lo subrayó. Y ahora se van a utilizar para construir este proyecto, su proyecto de, eh, el Tren Maya allá en la península de Yucatán. Leo sus comentarios, por supuesto, a través de redes sociales. Estamos, recuerden, está abierto el chat en YouTube. Nos lo encuentran como Claro Directo MX. Facebook también estamos como Claro Directo MX. Y nuestro WhatsApp, 5565250785. Ya están aquí los comentarios agolpándose uno detrás de otro sobre este tema de la consulta. Los leo.